Oh, 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 yo me quedo en Puerto Rico Deleco vio el 100 por 35 y dijo que duró hasta eso ahí Era natre y la rumba prendía, allí nadie se va a dormir Se dio cuenta que en PR se goza más que en el polo norte Pa' colmo en su primera parada le dieron a probar lágrimas de monte No hizo más que darse el palo y por el reto de la ruta Apagó los cacabelitos y a todos fuertes puso la murga El problema es que por la orilla al ver a una bori bailando Santa se quitó el traje, botó los regalos y se compró una casita en un toado Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Y ahora se la pasa en salseo, en perreo, escuchando más pellecheo Lo que quiere es león, salsa y vacilón Desde que vio la bori le puso el trineón No le pongan más baralla, quiere bomba y plena Coger una por el campo es noche buena Anda como un flow que no es que no soporte Ese no vuelve pa' el polo norte Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Dicen que debajo el gorro Santa se quedó en Puerto Rico con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el pitorro Esa bebe en Puerto Rico con una eva de chichorro Hasta bebe y chichorro Queda la bori le puso el pitorro Mamá, fue el bolirod Mamá, fue el bolirod Y ahora se pasan cantando el viejo barrigo A comer pastel y a comer brown que a tu lellabe, no Oiga doña santo es mejor que le cierre Que solito se invitó y pa' las fiestas se llevó A los duendes y los reyes Detrás del árbol se escondió pa' que nadie la encuentre Dime tú que no se quedan con tan preciosas mujeres ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, cigarra! En Puerto Robequedo Y de aquí no me saca nadie Y me lo divisa esa dos mil setenta ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora sí te queda